qué tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy traigo este breve vídeo ya que en la play store están hay juegos de descuento chequen sus títulos preferidos y pues yo me hice de con un descuento de la saga de orochi para lo que es playstation 4 entonces aquí está apenas lo vamos a descargar es un juego que no pesa mucho este comparado a los títulos en la actualidad y bueno quise hacer este vídeo para él el canal que se va descargando poco a poco este el costo fue de 7 dólares 8 dólares en concreto y se me hizo muy buena opción ya que como han visto en el canal tengo el vídeo sobre los formatos físicos y comentaba que estaba la versión digital entonces este pues para el canal quiero traer la la revisión de qué diferencia hay hay una mejora y cómo se ve obviamente en una televisión de nueva generación y si vale la pena o hicieron un buen port de este juego de orochi y para la playstation 4 la saga de orochi vamos a poner un momento en pausa y continuó cuando ya esté descargado bien ya se descargó realmente no no tardó mucho y aquí vamos a darle iniciar la verdad que por el precio y vale mucho la pena ya que si lo compran en físico encontrarlo y todo eso pues sí y toma pero vemos aquí ok pues de momento igual no sé si puedan apreciar se ve de buena calidad la imagen recordemos que son títulos antiguos con unas gráficas que eran hasta 380 480 pero vean vamos a subir un poco porque este juego se está reproduciendo en un playstation 4 pro y vamos a ver ojalá ojalá se vea decente nunca se espera que se vea perfecto pero al menos en ports de consolas muy antiguas de dos generaciones atrás aquí vemos y pues nos da la ruleta de los juegos noventa y cuatro noventa y cinco noventa y seis noventa y siete y noventa y ocho challengers opciones media que son videos y lo iremos descubriendo vamos a poner uno de mi favorito es el noventa y ocho pero quiero el inicio del noventa y cinco me gusta vamos a verlo como logran ver aquí se ven las imágenes con píxeles y te da una opción para el tipo de juego modo arcade modo de entrenamiento y regresar al menú vamos a entrar al modo arcade o arcade pues obviamente se nota mucho lo que es el el detalle en los píxeles en esos imágenes de sierra pero vamos a ver recordemos que la imagen original se estira para darnos el ancho de la pantalla si esto lo estuvimos jugando en una televisión CRT tendríamos una mejor una mejor calidad porque la imagen se estiraría menos que vamos a darle vamos a dejar el demo aquí vemos una pequeña leyenda de carga en la cámara no se nota pero les diré lo que yo veo en persona en una televisión de nueva generación hd full hd o 4k no se las recomiendo que lo jueguen yo les aconsejaría que tuvieran una televisión hd o sea 720 para que no se viera tan mal la imagen la imagen o claro lo que siempre se recomienda es jugarlo en televisión y CRT pero la idea era ver cómo era este port y que si valía la pena bueno al menos por el precio sinceramente si lo vale me deja entrar me deja entrar no estoy presionando el botón de estas ok es con esta parte de en medio obviamente la cámara hace mucha mejora y vemos que el tiempo de carga no es demasiado no hay una manera de poner pausa no hay este como para mejorar la resolución no, no tiene opciones como como para suavizar la imagen pues esto sería todo amigos este no es un mal port realmente es el juego de playstation 2 en una pantalla de nueva generación que sabemos que no se ven bien pero para quienes quieren disfrutarlo no importa cómo se vea pues es muy recomendable gracias amigos y los veo hasta el siguiente video un abrazo fuerte